Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo en la Guardia de los Saurios y como habéis podido leer en la descripción del título del vídeo se trata de la review de las figuras que sacó Sega Sunrise en el año 2005 aunque aquí nos llegaron en el año 2006-2007 son unas figuras preciosas ya que se basan en la serie de televisión de Dinosaur King o Dino Ray y por ello les tengo un enorme cariño ya que me gustó muchísimo la serie como a muchos de vosotros sobre todo la primera temporada y bueno si queréis saber en qué consiste la serie para no extenderme mucho hay otro vídeo en el canal de Dino Ray con su correspondiente review también así que os insto a que veáis ese vídeo primero para entender la serie para saber qué personajes tiene y demás y luego venir aquí y seguir viendo la figura y bueno comencemos por la izquierda con una figura que me encanta de un ceratópsido que es la del Estiracosaurus con aquel capítulo de la playa y demás la verdad que me gustó también ese capítulo mucho y bueno pues el Estiracosaurus como podemos ver es así de color verde oscuro y esta raya que siempre que lo veo me parece muy curioso que tenga esta línea ahora que lo veo es bastante grande yo diría que es más grande que Gabu que el protagonista en lo que viene siendo las figuras y bueno fijaos en lo que es el colorido ya sé que no es tan digamos una calidad muy alta pero claro estamos hablando de figuras coleccionables minis entonces la calidad pues obviamente no es que sea muy grande no estamos hablando de Kaijodo ni demás y aquí pues vemos sus atributos que vemos que pone ataque 2 defensa 8 la verdad está pues ahí hay muy poco ataque pero una defensa exponencial bueno está muy bien lo que es el esculpido el modelado de la misma me gusta mucho estiracosaurus albertensis me encanta está muy bien hecho y pasamos a la siguiente que es un ankylosaurus un ankylosaurus la verdad muy bien realizado y bueno el color que tiene pues como podéis ver predomina el marrón siendo un marrón más claro por lo que vienen siendo los osteodermos las placas que tiene de protección y un color más oscuro en el resto teniendo algunos colores blanco hueso por lo que es la porra algunos cuernos fijaos el pico también muy bien hecho y este tendrá mucha defensa no a mira este no tiene la pegatina no tiene la pegatina se le cayó playmates y bueno este tiene que tener una defensa increíble si tenéis la figura y sabéis cuáles son sus atributos ponedmelo en los comentarios por favor que los vea porque me interesaría mucho saberlo aunque bueno por la pinta que tiene seguro que la defensa la tiene que tener muy alta como vienen siendo todos los ankylosauros y seguimos con el saltasaurus el lagarto de salta que bueno podemos ver al ser un titanosaurido podemos ver sus osteodermos en el lomo y el color que predomina es un verde verde un poco claro y bueno los osteodermos de color gris muy bien hecho la verdad para ser pues un sauropodo titanosaurido y de atributos vemos que va bien ataque 8 defensa 4 está muy bien y abajo con ese color gris por la zona del bajo vientre hasta el final de la cola están muy bien hechas estas figuras para lo pequeñas que son y bueno pasamos a uno de mis preferidos por no decir el segundo preferido que ya me imagino que obviamente lo habréis deducido que es pues el sauropaganax que bueno mucha gente piensa que es un alosaurus maximus o que es otra especie como sauropaganax así que pues ya se sabe la controversia que hay y bueno este esta figura basada en el que vimos en la serie con esos colores tan bonitos me encanta la coloración que tiene con ese rojo por toda la zona de arriba fijaos y el color negro por el resto del cuerpo con franjas blancas muy bien realizado sus tres dedos de las patas delanteras y fijaos que bien hecha está la cabeza para ser una minifigura no hace falta que os diga que estas figuras son muy recomendadas si las encontréis en algún sitio a ver aquí ataque 5 defensa 9 pues la verdad que yo pensaba que iba a tener más ataque pero la defensa la tiene muy alta ahora veremos el siguiente a ver que ataque tiene pero la verdad que está muy chula este es mi favorito y obviamente al ser un alosaurus y aquí tenemos a mi favorito que es el alosaurus fragilis en el capítulo ese de España que vimos en la serie que preciosidad de figura se ve muy chula a ver hay que se vea bien es que al ser tan pequeña le cuesta enfocar con ese color azul marino por todo el lomo y un color más grisáceo por la zona del bajo vientre con sus tres dedos de las patas delanteras y los dientes muy bien pintados hay que se vea bien se ve muy chulo chicos este a los alosaurus fragilis y vamos a ver como va de ataque tiene 7 y de defensa 6 este está más equilibrado que el saurofaganax pero he de decir que el saurofaganax debería tener más ataque por el tema de la longitud del mismo el tamaño y demás pero este es mi favorito porque ya sabéis que que el fragilis es el mejor y pasamos al supersaurus este sauropodo que ahora lo han recolocado en otra especie creo que es el diplodocus alorum me parece y bueno la verdad que aquí lo han hecho más pequeño de lo que en realidad es en la serie y demás pero bueno no deja de ser interesante con ese color azul por todo el cuerpo con franjas blancas y bueno lo que viene siendo los ojos de color amarillo la verdad que se queda demasiado azul pero no deja de gustarme el molde igual que me pasa con el saurofaganax y el alosaurus que me encanta el molde que le han realizado y aquí pues vemos sus atributos ataque 5, defensa 4 este también equilibrado y aquí tenemos al mega raptor mega raptor y 2 el clavo de los mega raptor y 2 que bueno aquí lo han hecho bastante parecido a a los raptores que vimos en jurassic park 3 o sea por el tema de por las protoblumas de por aquí y demás pero bueno está muy chulo el diseño con un color verde así oscurillo por alguna zona y más claro por el lomo y aquí esto pues lo que viene siendo las protoblumas de color rosa o un poco más violeta muy chulo la verdad con su garra aquí muy bien la verdad que me encanta es que es increíble que figuras tan pequeñas las hagan de una calidad tan buena y sus atributos son ataque 5 defensa 9 como veis esto pues como tiene su tiempo a veces se va ya digo que el material del que están realizadas es muy malo pero merece la pena muy chulo encima de una roca deberían de haberle puesto más ataque pero bueno muy muy chulo me encanta y voy a haceros un paneo un paneo de las figuras para que veamos como son desde desde atrás y bien voy a enseñaros las cartas que no las enseñe en el anterior vídeo y aquí tenemos al mega raptor de atributo viento ojo de águila cuando haces un pase dino a este dinosaurio tu adversario debe jugar con su mano de cubierta hasta el final del turno como se vio en el episodio 22 vuelo accidentado me encanta que hagan referencia también a la serie 1900 la verdad está muy bien y por detrás pues dinosaur king trading card game con la boca de Terry está muy chulo vamos a ponerlas aquí y vamos a pasar al siguiente que es el mapusaurio de atributo de fuego mordisco cuando este dinosaurio gana una batalla durante tu turno tu adversario pierde un punto de vida extra 2000 tiene 3 estrellas y el anterior tiene 3 también y por detrás pues lo mismo que vimos antes el saurolophus de tipo hierba o planta cuando haces un pase dino a este dinosaurio coloca su figura sobre él si este dinosaurio tiene su figura encima cuando gana una lucha retira su figura después mira la carta superior de tu deck puedes devolver esa carta a la parte superior e inferior de tu deck 3 estrellas 1900 fijaos que aquí salen dos o sea salen dos saurolophus que chulo el ampelosaurio cuando este dinosaurio gana una batalla roba dos cartas y bueno la referencia incluso mira pone aquí el significado del nombre lagarto de vid longitud de 18 metros como se vio en el episodio de 42 aviones trenes y dinosaurios 1900 y el pentaceratops de atributo rayo este tenía el atributo agua y este rayo que chulo como gabu ojo de tormenta si tienes otro dinosaurio rayo en el juego el poder de este dinosaurio es de 2200 el poder le sube a 2200 de 1900 y aquí pone el significado del nombre cara con 5 cuernos longitud 8 metros está muy bien luces cámara destrucción pues nada chicos aquí están las figuras algunos me diréis las recomiendas y yo te digo claro que las recomiendo las recomiendo mucho si las ves en tianguis en tiendas de segunda mano y demás no dudéis en adquirirlas ya que pues dentro de no mucho serán reliquias si no lo son ya por eso mismo os insto a que las consigáis y bueno chicos hasta aquí hemos llegado muchas gracias por todo el apoyo que recibo por esos comentarios por ese cariño que me dais de verdad muchísimas gracias si sois nuevos os invito a que os suscribáis darle un fuerte like por estas figuras de Dino Rey y comparte con tus amigos que les gustan los dinosaurios y nada más sin más nos vemos en el próximo vídeo adiós Música